de la Asociación de Automovilistas Estadounidenses, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ha ubicado en 3 dólares 76 centavos por galón. Siendo así, y tomando como referencia un vehículo urbano, económico y compacto, cuya capacidad del tanque de gasolina es de 10 galones o 38 litros, llenar ese tanque en algún punto de la geografía estadounidense costaría 37 dólares 60 centavos o 161 bolívares con 68 céntimos. Con esa cantidad de bolívares, ¿cuántos vehículos de distintas características se pueden surtir en Venezuela? Calculadora en mano, lo averiguaremos ya en Soluciones. 2.93. ¿El tanque full? No, tenía como medio tanque. Bueno, ahorita es medio tanque, 25 litros. ¿Y en bolívares? Equivale a 2.000 bolívares, 1.800 bolívares. 1,8. ¿Y en la semana cuántas veces tiene que surtir el gasolina? Una vez a la semana. Bueno, yo generalmente le pongo siempre full. ¿Y cuánto es este? Este, este por lo menos puede ser fácilmente 5.000 bolívares. 5.000 bolívares. ¿Cuánta semana? Más de una semana muchas veces porque yo me mantengo siempre por la zona. Trabajo y vivo en la zona. Son dos veces, son dos veces y cuatro minutos. Con lo que se surtió un tanque de gasolina en el mercado internacional. En Venezuela podemos surtir más de 40 vehículos y nos alcanza hasta para la propina. Con lo que se llena un solo tanque de un carro de gasolina en Estados Unidos. Aquí en Venezuela llenamos 40 tanques de los automóviles que están en el país. Tenemos la gasolina más barata del mundo. Nos preguntamos si esto nos beneficia o nos perjudica como país. ¿Esto es lo que opina la gente? El precio de gasolina en Venezuela es bastante económico, bastante bajo. Debería haber diferentes precios para el que tenga carro y para las camionetas más económicos. Esta es demasiado barata. No sin cobrir, porque si es lo que hace a ver tanta cola es porque la gasolina es regalada y todo el mundo sale a malgastarla. Está fino, está barata. Pienso que debería aumentarle un poquito más, un pelito más. Es demasiado barato, la agua es más cara que la gasolina, ¿no? Me parece razonable. ¿Te parece que ese es el precio justo de la gasolina? Bueno, no que sea justo, pero me parece que es una tarifa razonable. Debería ser más caro. No internacionales, pero poniendo a lo mejor un poco más costosa, no hubiera tanto carro sin necesidad en la calle. Está demasiado barata. Está regalado, chavo. No me pusieras que yo con 35 litros me cuente 3 bolívares y los otros 2 bolívares tengo que regalarse a los bomberos. No tiene sentido. Ya está bien. Ese es el regalo que tiene Venezuela. ¿Cuál es el precio justo de la gasolina? Es el tema que estamos tocando el día de hoy aquí en Soluciones. Y para eso he invitado a Leodoro Quintero, quien es analista de energía y petróleo, es diputado y miembro de la Comisión de Petróleo y Minas de la Asamblea Nacional. Bienvenido. La primera pregunta que quiero hacerle es qué tan perjudicial es el precio de la gasolina que tenemos en la actualidad para el país, para la sociedad. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Chisly. Perjudicial per se no es, ni ha sido, ni lo sería. En un país de historia petrolera, 100 años por cumplirse ahora en el 2014, que se tenga un precio de la gasolina, según estas referencias que acabamos de ver, virtualmente marginal o despreciable, o para decirlo en términos más coloquiales, regalados, es una situación que te traslada a la discusión eterna y, si se quiere, casi resentimiento que la sociedad venezolana tiene para con el petróleo y el beneficio cuando le pregunta, cada quien se pregunta a sí mismo, y en la tradición de la política, cuál es tu beneficio del petróleo, especialmente de las oposiciones políticas a lo largo de la historia petrolera contemporánea de Venezuela. ¿Cuál es tu beneficio del petróleo? Bueno, ese es uno de los beneficios del petróleo, que tengamos las reservas que han expresado recientemente en cantidades equivalentes a las de Arabia Saudita, 299 mil millones de barriles, y que tengamos un petróleo que virtualmente tenga esas características de precio, puede ser considerado también, sin descartar la validez que puedan tener estas opiniones, como un beneficio directo que tiene la población de Venezuela con sus características y con sus posibles ajustes no de precio, como país petrolero que somos. Ahora, esa gasolina tan barata es percibida como un beneficio, usted bien lo dijo, ¿no? Pero ese subsidio que hace el Estado, esos recursos que destina el Estado para subsidiar la gasolina, son recursos que no llegan, por ejemplo, a los hospitales, pudiésemos aprovecharlo, ¿usted no cree que eso es perjudicial? Sí, más perjudicial sería no saber, así como no se conocen los dineros que van del Fonden para algún sitio, del Fondo Chino para algún sitio, y la renta petrolera per se, que si se sincera a lo que sería un precio de gasolina al ciudadano, a lo que se ha mencionado que es su valor alterno de exportar, o su costo de producción, si supiéramos qué se va a hacer con ese dinero, sería el primero de los análisis previo a hacer cualquier consideración o debate nacional que tenga que ver con el ajuste del precio de la gasolina hacia un nivel de costos o de equivalencia o de algo que se le parezca. Un país petrolero, los pensionados que viven en este país, ¿merecen tener ese precio de la gasolina? ¿Por ser país petrolero eso debe ser así? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que el precio de la gasolina sea el que existe en estos momentos. Sí, se le acompaña de la reflexión de que subir el precio de la gasolina sería destinar dinero a un fisco y a un gobierno en donde no existe, por lo menos en la actualidad de Venezuela, ningún conocimiento ni ninguna garantía de a dónde iría este dinero extra que se cobraría por el precio de la gasolina. Si la situación es esa, en un análisis no perfecto, yo creo que el precio de la gasolina debe permanecer igual. Es más, creo que aumentarlo sería darle un duro golpe a una de las poquiticas cosas que la sociedad en general ha tenido del precio de la gasolina. Se dice que, bueno, favorece más a los que tienen vehículos privados. Muchas consideraciones de este tipo, pero, ¿y si lo subes cuál sería de verdad la contrapartida de beneficio o de ventaja de subir ese precio? Y una renta extra cuando se está analizando que se tienen aproximadamente 4 o 5 ciclos de precios inmensos del petróleo a lo largo de 40 años y nunca se ha sabido para qué han servido. Pero usted está hablando de un contexto específico. ¿Qué pasa si ese contexto cambia? Eso me lo va a responder. A regreso hacemos...